entonces como les estaba diciendo esta será una clase repaso para el ensayo de la próxima semana y resolviendo dudas y acordarse un poco de lo que hemos visto y al final hay un par de ejercicios y como les dije ya está subido a la página el primer cuadernillo de ejercicios creo que también voy a poder subir al segundo el tercero no lo sé pero el segundo que es configuración electrónica creo que también se puede ya tienen todos los conocimientos entonces vamos con el repaso bueno método científico era un método que hacemos en general todos para poder aprender algo nuevo es muy importante partir de una observación y tener sobre todo la curiosidad de saber algo si hay algo que no me llama la atención y yo no sé no me pregunto el porqué de las cosas yo simplemente nunca va a ocurrir el método científico porque yo necesito tener curiosidad por algo para partir yo preguntando y cuestionándome cosas ¿ya? entonces eso fundamental luego tenemos que parte de la observación la observación es cuando yo veo algo que me está causando ruido ¿sí? ejemplo de observación ¿qué puede ser? te dejo ayudarme ¿qué puede ser un observación? ¿de algún experimento o algo o sea algún suceso que llame la atención y que sea que observemos y nos cause curiosidad ¿ya? ¿ya? ¿no? a ver un ejemplo que es el que di en la clase ¿ya? no así que si alguien tiene uno nuevo escríbalo por favor es por ejemplo observar a las hormigas caminar y en fila ¿sí? eso es lo que yo observo y me da curiosidad ¿por qué la hormiga? y ahí estoy planteándome el problema ¿verdad? porque las hormigas avanzan en fila ¿sí? entonces esa es mi observación y un planteamiento del problema luego tengo que dar mi hipótesis mi hipótesis es lo que yo creo que por qué ocurre ese suceso ¿sí? puede ser correcto o incorrecto y eso es lo que se quiere después investigar finalmente ¿ya? hipótesis vamos a decir algo por ejemplo las hormigas se chocan porque se están topando ¿sí? perfecto esa es mi hipótesis y luego hay que ver si mi hipótesis efectivamente es correcto o no y eso mediante la experimentación entonces es muy importante que la hipótesis que yo planteé tenga que ser permita a la experimentación yo no puedo tener una hipótesis que diga ah ocurre esto porque Diosito así lo lo quiere no ya no puede ser así porque no puedo experimentar la hipótesis tiene que tener algo que pueda experimentar ¿sí? eso entonces y mi experimentación para este ejemplo puede ser vamos a ver si las hormigas se siguen porque se van tocando yo puedo ponernos un cartón esperar un poco que se separe la última hormiga de la que separe con el cartón y después sacarlo ¿sí? entonces ahí yo debería ver que si ya no se están tocando ya no van a avanzar en fin ¿ya? yo tengo que experimentar muchas veces no subo una ni dos las que sean necesarias para yo tener una conclusión ¿ya? para poder llegar a algo más global ¿sí? entonces luego de muchas experimentaciones si yo veo por ejemplo que las hormigas incluso después de de cortarle que se vayan tocando yo analizo y veo y en general las hormigas vuelven a la fila entonces mi hipótesis tengo que ver mediante el análisis y la conclusión si mi hipótesis es o no correcta ¿ya? si se vuelven a tocar claramente mi hipótesis no es correcta ¿sí? porque yo dije que se están que van en fila porque se están tocando entonces si yo dejo de tocarlas si las hormigas se dejan de tocar no deberían seguir en fila pero yo digo mira saco el cartón y las hormigas se vuelven a la fila entonces mi hipótesis es correcta incorrecta ¿ya? no está comprobada entonces tengo que volver a postular una nueva hipótesis ¿sí? entonces pues puedo decir oye planteo otra hipótesis a las hormigas se andan en fila porque dejan un líquido van dejando un líquido en en el piso ah ya perfecto tengo que experimentar ¿verdad? ¿qué puedo hacer para experimentar? limpian el paso de la hormiga entonces si yo limpio el líquido que está dejando la sustancia que deja ya no va a ser no va a dejar un rastro entonces no van a poder nunca volver a la fila entonces yo experimento las veces que sea necesario ¿verdad? y luego con todos esos análisis con todos esos experimentos hago un análisis y conclusión y digo oye efectivamente en gran parte de los casos cuando yo limpio las hormigas no siguen la línea después se dispersan por cualquier parte entonces ahí yo puedo llegar a una conclusión más válida ¿sí? valido mi hipótesis porque efectivamente eso es lo que ocurre ¿ya? y después puedo empezar a poner a plantear ya mis resultados lo puedo plantear en un modelo en una publicación científica o crear una teoría o ya más grande una ley o un principio ¿sí? ¿dudas con el método científico? ¿dudas con el método ¿no? ¿dudas con el método ¿dudas con el método de la explicación? los experimentos que se llevaron a clavo y las conclusiones más importantes ¿sí? bueno y después si esto está aprobado es ya más fuerte se puede transformar en una teoría científica ¿ya? que aquí dice que se puede definir como una explicación ¿ya? y se puede representar mediante un modelo ¿sí? basado en la observación bueno que es basado en todo lo que se vio finalmente en el método científico que es la hipótesis la experimentación y finalmente el razonamiento y el análisis que se le hace a todos los resultados ¿sí? y esta teoría después puede convertirse en principio científico o en ley entonces hay teorías que se quedan como teoría por ejemplo ¿qué teorías se quedan como teorías? teorías famosas ¿qué teoría puede ser? de la evolución superior a la teoría evolutiva ¿verdad? otra teoría puede ser la teoría del Big Bang ¿sí? hay varias teorías entonces bueno ¿se puede transformar en un principio científico que es un principio científico es una habilidad irrefutable que es verdad algo que no se puede como no que sea falso es una verdad que va a ser siempre verdad ¿ya? y no es necesario ojo un principio científico no es necesario que se exprese como términos matemáticos ¿ya? ni tampoco requiere por lo tanto una fórmula aplicable porque no tiene que ver con 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 las matemáticas fijas ¿sí? por ejemplo ejemplo de principio científico hemos visto varios a lo largo de estas 5 o 6 clases que hemos tenido ¿cuál puede ser uno? solamente en la clase de configuración electrónica vimos tres principios ¿se acuerdan de alguno? ¿se acuerdan principios de mínima energía super bien el principio de excrucción de Pauli eso excelente ¿sí? son principios si se fijan no tienen una fórmula matemática solo nos dicen oye es una verdad y es una verdad irrefutable que el de mínima energía los electrones se van uniendo al al átomo llenando siempre los niveles con menor energía que este tenga ¿sí? super bien y luego también se puede poner la teoría se puede formar en ley ¿qué es una ley? es la generalización que se apoya en evidencia empírica entonces se puede enunciar se puede decir en palabras o también muy casi siempre a través de ecuaciones matemáticas ¿dudas? ¿dudas? ¿no? super ¿bien? entonces esta era la clase del método científico ahora vamos teoría atómica ¿sí? aquí están las cinco teorías atómicas que vimos que era Dalton Thomson Rutherford Bohr y el modelo mecánico cuántico de estas estas aprendo a hacerlas súper bien ¿ya? al revés y al derecho y esta muy bien para cómo nosotros vamos a dibujar un átomo ¿sí? los átomos se dibujan por medio de esta teoría ¿ya? vamos a ver un poco cada una bueno aquí tengo un dibujo más no tan choque Thomson ¿quién nos decía Thomson? ¿quién se acuerda? ¿alguien se acuerda? ¿qué nos decía Thomson? yo creo que plantea la existencia de la energía positiva y negativa en un átomo súper ¿verdad? entonces habla de una energía positiva una carga positiva ¿qué? ¿dónde se encontraba? era como una maja como una pelota en el centro ¿sí? una partícula positiva le voy a poner y como bien dijo el compañero tenía también partículas negativas que se encontraban voy a poner un signo negativo incrustadas aquí ¿sí? en la partícula positiva ¿cómo le llamábamos a este modelo? modelo atómico de Thomson o Budín de pasos súper bien Budín de pasos ¿qué comprende muy bien este modelo? el neutralidad positiva de los átomos esto lo aplica súper bien ¿sí? lo explica lo comprende bien porque los átomos son neutros en general ¿ya? y la neutralidad de los átomos lo explica súper bien ¿y qué es lo que no explica también? la formación de enlaces ¿cómo finalmente cómo estas partículas se relacionan entre cargas ¿sí? eso voy a poner relación y algo súper importante que les falta a esta a este modelo ¿cuál es? ¿qué es? que ya tienen después los otros una partícula que en el año que fue planteado este modelo aún no estaban descritas éste no tiene ni protones ni protones ni neutrones súper bien ¿sí? no entonces son los que no tienen ¿ya? después de hecho de aquí para allá se crea se aparecen los protones y los neutrones y Rutherford crea el modelo atómico de Rutherford o también conocido como planetario planetario súper bien ¿sí? planetario ¿qué era súper importante de este modelo? que yo les he dicho muchas veces un lápiz algo súper importante que tiene núcleo tiene núcleo ¿verdad? es el primer modelo atómico nuclear ¿sí? ¿sí? el primer modelo atómico nuclear ¿cómo era el núcleo? ¿cómo era? presenta protones y neutrones ¿sí? protones más neutrones por lo tanto tiene carga ¿cuál era su carga? positiva súper bien ¿sí? bien modelo nuclear entonces el núcleo protones más neutrones de hecho este núcleo después ya no cambia más se queda así ¿y cómo están los electrones? órbita 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 ¿sí? súper bien órbita 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 en el núcleo sin una órbita definida solamente dice ¿y qué es algo muy importante de este modelo? es que el primer modelo atómico que se plantea que es la mayor que tiene mayor parte vacía ¿sí? el átomo es una mayor parte vacía voy a poner vacío ¿ya? súper bien ¿dudas con estos modelos? ¿sí? ¿quién no comprende muy bien cómo electrones y protones que es el núcleo nos atrae ¿ya? atracción entre protón y electron y además no voy a escribir esto pero además que si el electrón siempre se encuentra girando constantemente en una órbita sin rumbo este electrón va a tender a colapsar ¿ya? y no explica por qué no colapsan los electrones ¿sí? entonces después crean el modelo atómico de Bohr ¿modelo atómico también conocido como ya tiene niveles de energía súper bien ¿cómo es conocido? el de Thompson era Budín de Pasa Rutherford el planetario estacionario súper bien Pedro estacionario ¿sí? aquí tiene presenta niveles de energía el núcleo exactamente núcleo es igual que el anterior ¿ya? voy a dejarlo así electrones se encuentran en niveles de energía y estos niveles de energía son cuantizados es decir ¿sabes cuánta no sé si cuantizados es que déjenme cuantizados ya sabemos la energía que tiene como máxima cada nivel ¿ya? ¿qué es algo importante? existen existen dos estados pueden existir definen dos estados dentro de este de este modelo autónico uno ¿se acuerdan cuál era? habían dos estados el estado el estado uno en el fundamental ¿sí? que el fundamental era el que tenía los electrones lo más cercano al núcleo posible es decir con la como mínima energía ¿sí? recuérdense que de aquí para allá va aumentándolo aumenta la energía ¿sí? todo fundamental los electrones están y el estado excitado super bien ¿y cuál era el estado excitado? cuando un electrón no está en la mínima energía sino que está un nivel más arriba ¿sí? está este va para allá cuando está acá está en el estado excitado ¿sí? entonces si un electrón vamos a poner dos opciones sube de nivel ¿qué se necesita? que ingrese energía o que libera energía si el electrón va a subir de nivel en el uno va a subir al dos o en el dos va a subir al tres más energía ¿sí? necesita energía ¿y si un electrón baja de nivel? ¿qué necesita? ¿qué necesita? que libere ¿sí? ¿y esto cómo lo lo libera en forma de ¿se acuerdan? ¿cómo lo libera energía el electrón cuando baja de nivel de energía estaba en el dos va a bajar al uno como luz ¿verdad? como fotón que es luz es una onda de luz excelente ¿sí? entonces estábamos con este modelo atómico y finalmente este modelo atómico bueno no expresaba muy bien que lo que los que sean estados estacionarios no no se comprendía muy bien entonces se crea por último el último modelo que es el modelo de Schrödinger yo siempre le digo así pero no sé si se pronuncia también conocido como modelo mecánico cuántico ¿sí? y aquí el núcleo es igual y aquí algo muy importante los electrones ¿dónde se encuentran los electrones? ¿se encuentran como? ok en orbitales voy a poner así grande y estos orbitales ¿cómo se definen? esto es más importante todavía se presenta como se define como la zona de mayor probabilidad de encontrar un electrón ¿sí? y se caracterizan por los números cuánticos ¿dudas? ¿de esta parte? ¿de esta parte? entonces sabemos la forma que tiene los átomos y ahora vamos a ver cosas importantes primero n n es que es que vamos a poner en el orbital tipo S caben dos electrones es igual lo vamos a ver después pero adelante S en el P caben seis electrones S P D caben diez electrones y en el F caben catorce electrones ¿sí? entonces después vas a ir viendo con los números cuánticos cuántas en cada nivel vas a saber cuántos tipos de estos orbitales van a haber y dependiendo cuántos cuántos orbitales de estos hayan van a ver la cantidad de de electrones que hay por nivel ¿ya? cuando lleguemos a esa parte lo veo mejor ¿sí? bueno entonces podemos ya caracterizando al electrón podemos ahora definir ciertos números importantes primero vamos a definir el Z ¿qué era? ¿qué era? bueno sale ¿qué era el Z que nos definía? la cantidad de protones super bien ¿ya? la cantidad de protones y algo importante que yo les dijo de esto lo he dicho desde la primera clase ¿qué es? única para ese elemento única para cada elemento super bien ¿sí? entonces si yo tengo un átomo de hidrógeno yo sé que va a tener ¿cuántos protones? uno ¿verdad? si yo tengo ocho protones en un núcleo yo sé que estoy en un carbono ¿ya? si yo tengo seis yo sé que soy o sea carbono ocho oxígeno ¿sí? creo que había dicho ocho carbono no ocho oxígeno ¿ya? esto lo pueden ver en la tabla periódica es el número más bajito que se aparece y por otro lado teníamos el núcleo el número másico número másico ¿qué nos decía? másico viene de masa ¿verdad? entonces protones perfecto más neutro súper bien ¿sí? x en este caso va a ser el símbolo que se van a hacer una o dos letras el elemento químico ¿sí? perfecto entonces yo tengo protones neutrones los electrones va a ser va a depender del estado de la carga que tenga mi átomo ¿verdad? si yo tengo un estado neutro ¿cuánta cantidad de electrones voy a tener? si yo tengo un átomo neutro la misma cantidad de protones que de electrones súper misma cantidad de protones ¿sí? entonces por ejemplo aquí tengo la sal el magnesio el litio como ejemplo entonces por ejemplo si yo tengo la sal que es na es 11 si no me equivoco de generar la tala espérame un poquito ya entonces si yo tengo la sal que tiene 11 ¿sí? 11, 23 y está así nomás ¿cuántos protones tengo? 11 súper bien ¿cuántos neutrones tengo? ¿cuántos neutrones? 12 12 excelente ¿y electrones? 11 muy bien ¿sí? porque aquí como no tengo nada va a ser como seno entonces entre protones y electrones tiene que dar la misma cantidad 11 muy bien luego teníamos un anión que era un anión era un átomo cargado negativamente y si era un átomo cargado era esto es un ión ¿sí? ión es un átomo cargado entonces que sea cargado negativamente ¿cuántos electrones voy a tener? más menos igual que la cantidad de protón ¿cómo va a ser? un átomo neutro no tengo que decir una especie neutra es que una especie puede ser más que solo un átomo puede ser por ejemplo un compuesto que ya son las uniones de más átomos y el compuesto en general puede ser neutro ¿sí? ¿pero el hecho de que sea neutro se sigue considerando protones es igual a electrones? sí exactamente ah ya cuando es neutro es que las cargas son iguales y es la única forma de tener carga con protones y electrones ¿sí? ya electrones voy a tener si yo tengo un átomo cargado negativamente ¿cuántos electrones voy a tener? más electrones que protones ¿sí? y se declaran con una letra menos si hay solo un menos y no hay nada yo sé que es un menos uno entonces puede ser menos dos menos tres menos cuatro ¿sí? y es que yo voy a tener más electrones entonces que protones y un átomo cargado un cation es un átomo cargado positivamente ¿y cuántos electrones voy a tener? menos electrones que protones ¿sí? por ejemplo aquí la misma sal ¿ya? o el aluminio o el hidrógeno cargados positivamente son cation ¿sí? ¿dudas con esto? ¿dudas? ¿dudas? ¿todo bien? ya destacar muy importante única para cada elemento ya eso ya entonces estos átomos se pueden clasificar como isótopos isóbaros isótonos isótopos porque pongo una P grande de protón entonces ¿qué va a tener igual? va a ser igual el número de protones ¿sí? ejemplo hidrógeno 1-1 hidrógeno 1-2 ¿sí? siempre va a tener la misma cantidad de protones y por lo tanto si tengo la misma cantidad de protones tiene el mismo número Z y si tiene el mismo número Z van a ser el mismo elemento ¿sí? y el isótopo siempre va a ser flúor con flúor o nitrógeno con nitrógeno ¿qué va a variar? puede variar la cantidad de electrones la cantidad de neutrones de eso sí puede variar pero cantidad de protones es la misma y tengo por lo tanto el mismo compuesto ¿sí? esos son los isótopos isóvaros hay una letra A más grande varos tiene igual número A entonces igual A y que era la A era partículas en el núcleo ¿verdad? rotones más neutrones entonces por ejemplo vamos a poner el carbono 6 o sea carbono 12 y el carbono 13 ¿sí? o sea no y el nitrógeno y sí el nitrógeno 7 12 ¿sí? tienen la misma cantidad de partículas en el núcleo si se fijan tienen distinta cantidad de protones y de neutrones pero la suma de esos es igual ¿ya? igual número A A el número más grande y isótonos tiene una letra N más grande isótonos igual número de neutrones mismo número de neutrones ¿sí? por ejemplo el el 12 voy a poner el mismo y el N7 13 ¿sí? tiene la misma cantidad de neutrones si se fijan este tiene N igual 6 y este N igual 6 la diferencia es decir la diferencia entre este y este es la misma ¿sí? es la misma en los isótopos entre el hidrógeno en general es el hidrógeno 1 ¿sí? porque es el que está en la tabla periódica en la tabla periódica son todos los que son los elementos que se encuentran más estables en la naturaleza ¿sí? y después cuando ya le vamos sumando por ejemplo si le sumamos uno bueno es un poco más estable que si le sumamos dos o tres en neutrones ¿sí? ya super ¿dudas? ya hay mi tarea entonces vamos ahora a lo que son los números cuánticos teníamos cuatro números cuánticos ¿cuáles eran? bueno salen ahí no nos debería ser muy difícil responder ¿cuáles eran los números cuánticos? eran cuatro el N el L el M el S ¿sí? N que es el principal L que es el secundario M que es el magnético y S que es el spin ¿sí? ya ¿el número cuánto cuántico N describe el nivel energético? ¿sí? son los niveles de energía ¿se acuerdan que teníamos así no sé este núcleo y teníamos los niveles de energía T1 N2 N3 N4 y así y entre nos alejamos ¿qué pasa con la energía? ¿aumenta o disminuye? aumenta aumenta ¿verdad? entre más lejos necesito más energía para retener a los electrones que están en un nivel de energía más lejos ¿sí? y el N puede ser 1, 2, 3, 4 así ¿ya? en general hasta el 8 ¿sí? luego ¿dudas con este número principal? ¿N principal? ¿no? bueno luego teníamos el número secundario L que me describe la forma del orbital y va desde el 0 hasta el N-1 puede ser entonces si yo estoy en el nivel 0 tengo o sea N no puede ser 0 ¿verdad? N igual 1 ¿cuánta forma de orbital voy a tener? solo 1 ¿sí? que es desde el 0 hasta el N-1 1-1 0 va a tener solamente una forma de orbital ¿sí? si yo tengo por ejemplo N igual 2 ¿cuánta forma de orbital voy a tener? ¿sí? 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 ¿cuál es? voy a tener va desde el 0 hasta el N-1 entonces va desde el 0 0 y N-1 N vale 2 2-1 es 1 1 solamente tiene 2 ¿sí? ¿sí? ¿quedó claro eso? ¿o hay dudas? ya entonces si yo tengo el igual 0 yo también lo puedo decir así podía llamar S si yo tengo el igual 1 yo lo puedo llamar P tengo el igual 2 lo puedo llamar SPT el igual 3 lo puedo llamar F ¿sí? y se acuerda que yo les dije ah que yo les dije esto que me habían preguntado ¿cuánta es la cantidad máxima que voy a tener? yo les dije depende de la forma si la forma es S tiene 2 electrones máximo P tiene solamente 6 electrones D 10 electrones y F 14 electrones ¿sí? entonces aquí yo puedo ver si tengo en el nivel 1 solamente tengo una sola forma de orbital que es el L igual 0 entonces tengo solamente 2 electrones máximos que van en el nivel 1 si yo tengo en el nivel 2 voy a tener dos formas de orbital el 0 que tiene 2 más el 1 que tiene 6 entonces en el N igual 2 voy a tener 8 electrones máximos ¿sí? en el N igual 3 por ejemplo ¿cuántas formas de orbital voy a tener? voy a tener 0 1 y 2 ¿sí? entonces voy a tener 0 eran 2 1 eran 6 ¿verdad? y 2 eran el D que eran 10 entonces voy a tener 18 electrones máximos en mi tercer nivel de energía ¿sí? así voy a saber cuántos máximos de electrones tengo en los niveles de energía ¿se entendió? ¿sí? ya buenísimo ya el número magnético sigamos entonces me me hablaba de la orientación espacial ¿sí? yo les dije ya yo tengo una forma de un átomo perdón de un orbital puede ser un retondo puede ser un pétalo que en general se usan las P pero yo puedo estar así como estamos hablando de un espacio 3D ¿verdad? nosotros somos 3D pueden estar orientados derechos puede estar inclinados puede estar acostados ¿sí? entonces importa la forma que pueda tener el orbital ¿y cuándo van a ser la forma? bueno la forma que puede tener el orbital va desde el L-1 hasta el L-1 entonces si yo tengo L igual 1 por ejemplo tengo el orbital de tipo P ¿verdad? ¿cuántas orientaciones voy a tener? M puede ser va desde el menos L que es entonces el menos 1 pasa por el 0 y llega al más 1 ¿ya? entonces tengo 3 orientaciones y lo que se indica en 3 casilleros en general ¿ya? y cada casillero caben 2 electrones entonces aquí yo les digo ah en cada casillero caben 2 electrones uno para arriba uno para abajo uno para arriba entonces la máxima cantidad de electrones que puede tener L igual 1 es 6 porque tiene 3 formas de orientaciones de orbital ¿sí? si yo tengo L igual 0 ¿cuántas orientaciones tienes orbital? ¿una? una ¿verdad? 0 nomás porque más 0 menos 0 el mismo es 0 tiene 1 tiene un casillero tiene 2 electrones acá adentro ¿sí? que son finalmente ¿se acuerdan acá? 2 máximas ¿quedó claro? o hay duda ya y por último está L el spin del electrón que es el número de spin que es el S y que me indica el giro del electrón ¿sí? yo puedo girar en un sentido o en el otro sentido ¿ya? y por ejemplo si gira en un sentido va a ser más un medio y si gira en el otro puede ser menos un medio ¿sí? así se describe ¿y cuánto voy a tener en cada orbital en cada orientación especial de cada orbital voy a tener un electrón que va a girar con cierta con cierto giro va a girar así y el otro va a girar de la otra ¿ya? entonces por eso yo te digo en cada casilla caben dos electrones porque uno gira de no sé sentido horario y en el otro en sentido antihorario ¿sí? por eso caben dos en cada casilla ¿dudas? el el más uno se indica para arriba ¿verdad? y el menos uno se indica con una flecha para abajo ¿dudas? con los números cuánticos estos números cuánticos y lo que viene ahora de configuración electrónica no le entra en la prueba como tal no vale no le van a preguntar ¿cuál es el número cuántico de esto? ¿ya? esa es una materia que se sacó de la prueba pero es necesario saberlo entonces como no te lo van a preguntar pero lo tienes que saber no así como al revés del derecho pero sí conocerlo porque para por ejemplo tabla periódica necesitamos saber la cantidad de electrones de valencia y es necesario saber eso y eso viene de acá ¿sí? o para sobre todo para enlaces químicos necesitamos saber esto ¿ya? eso ¿dudas con esto? ¿no? vamos a seguir entonces aquí hay un ejemplo de los números cuánticos entonces este es el L igual 0 este es el L igual 1 que es el P ¿verdad? este es el S este es el L igual 2 D y este es el L igual 3 que es el F ¿sí? ¿y cuántas orientaciones? yo le dije que este es M igual 0 después todo esto son M igual 0 aquí están todas las orientaciones ¿sí? entonces M igual 0 M más 1 M igual 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 M más 2 y M igual M igual M igual M más 3 ¿sí? ¿dudas? son como yo puedo espaciar esto si se fijan como en una esfera independientemente si estoy así estoy así estoy así va a ser la misma forma ¿no? así que eso ¿dudas? ¿no? ya ya vamos en 2 a configuración electrónica configuración electrónica tenía dos principios creo que tenía 3 pero dos principios súper importantes primero el de mínima energía no tenía mínima energía y de exclusión de Pauli mínima energía que quería decir que los electrones iban entrando al átomo y iban llenando los niveles de menor energía hasta los de mayor energía ¿sí? y el de configuración de Pauli decía que yo voy a primero de exclusión de Pauli ¿verdad? primero yo voy a llenar en los orbitales todos van a entrar todos los electrones con spin positivo es decir que giran para cierto lado y después que se llenan todos los lugares para spin positivo van a ingresar los de spin negativos ¿sí? que finalmente es esto si llega un electrón por ejemplo aquí van a llegar cuatro electrones en el último uno dos tres y después se pone el ato primero siempre se llena los que van mirando para arriba ¿sí? entonces yo dependiendo de la cantidad yo sabía que S me cabían dos en el P me cabían seis en el D diez y en el F catorce ¿sí? entonces vamos por ejemplo el oxígeno tiene ocho electrones y decía ah ya uno S entro primero aquí uno S dos tengo dos electrones después me vengo para acá este dos S dos ¿verdad? aquí llevo cuatro electrones después necesito más tengo ocho electrones voy acá que es dos P ¿cuánto me falta para que salga el cuatro? ocho cuatro entonces ahí tengo los ocho electrones en total ¿sí? que finalmente es lo que tengo del oxígeno ¿dudas con la configuración electrónica? más que nada es ir llenando estos hasta alcanzar el número de electrones ¿dudas? ¿no? ya si no hay dudas entonces vamos a lo último que vimos que fue tabla periódica ¿ya? yo creo que vamos a usar tabla periódica es la forma en que yo ordeno todos los electrones los elementos ¿sí? yo les dije que se familiaricen harto con la tabla periódica tabla periódica es el concepto que no como el pasado que entra en en la en la prueba y es relativamente fácil si la saben comprender ¿ya? entonces es importante que la aprendan a comprender que la sepan la tabla periódica les va a entregar mucha información y no solamente para ejercicio de tabla periódica sino para ejercicio después que viene de estequiometría es muy importante tabla periódica o incluso de química orgánica puede ser muy importante ¿ya? entonces tabla periódica conóscola quieranla porque les va a entregar mucha información si no se acuerdan y saben comprender la tabla no es necesario que se acuerden de memoria cuántos electrones tienen pueden tener cuántos electrones de valencia tiene este no es necesario que se lo aprendan de memoria porque la tabla periódica lo tiene ¿sí? entonces comprendemos dense el tiempo de comprender la tabla sobre otras cosas dense el tiempo de comprender la tabla ¿ya? ¿qué tiene la tabla? tiene grupos ¿cuáles eran los grupos? ¿cuántos grupos tenían? ¿se acordaban cuántos grupos tenían? ya voy a dar la alternativa A tiene 18 grupos B tiene 7 grupos teníamos algo que se llamaba grupos y algo que se llamaba periodos unas A y otras B ¿los grupos tienen 18 o 7? ¿cuántos grupos son? son 18 ¿sí? 18 grupos ¿y por qué? y periodos son 7 los grupos son las filas horizontales voy a ponerlo así son las columnas perdón y los periodos son las filas así ¿sí? entonces esto es un grupo este es otro grupo este es otro grupo otro otro ¿sí? y aquí viene otro grupo otro grupo 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 ¿ya? son 18 grupos los 18 grupos ¿qué tienen importante? todos los elementos elementos en el mismo grupo ¿qué tienen? los elementos del mismo grupo ¿se acuerdan? ¿tienen igual? electrón de valencia electrones de valencia súper bien electrones de valencia electrones de valencia ¿ya? entonces si yo estoy en el grupo 1 en este yo sé que voy a tener un electrón de valencia si yo estoy acá en el grupo 7 no hay el grupo 7 es el grupo 17 voy a tener 7 electrones de valencia ¿sí? y yo tenía acá estos y esto eran los grupos que iban del 1 hasta el 8 que es acá hoy escribí parece mucho este es el 1 y este es el 8 A ¿ya? todo lo que este y este son los A y aquí en el bloque D son los que tienen con B ¿ya? estos son los grupos ¿dudas con los grupos? si no hay dudas con los grupos voy a ahorrar esto tenemos los periodos los periodos son ¿qué indican los periodos? mismo que nivel de energía ¿sí? la última capa de energía en la que estaban es el mismo nivel entonces este era un grupo que era N igual 1 después este otro grupo N igual 2 ¿sí? ¿dudas? ¿dudas? ¿no? ¿sí? entonces y luego otra forma que podíamos identificar la tabla es por bloque yo les dije que teníamos orbitales tipo S P D F ¿sí? este y este solamente son orbitales son del bloque S ¿por qué del S? porque su configuración electrónica termina en S ¿ya? si terminan en este terminan en S 1 y si terminan en este en S 2 ¿sí? este es S 2 ¿ya? tenemos el bloque P que es este ¿sí? todos los que están aquí terminan en P 1 este en P 2 y este es P 5 y este es P 6 ¿sí? 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 y por último o sea no por último tenemos el bloque D que es el que está acá que es lo mismo aquí van los que son D1 así sucesivamente hasta acá que son los D10 y en el bloque F son los que van acá F1 y acá F14 ¿sí? y así sucesivamente que son como termina la configuración electrónica ¿ya? ¿claro? bueno también podríamos representarlo según los elementos teníamos los elementos representativos que son los que están acá que son el bloque S y el P los elementos de transición que son los que están acá abajo que son solamente los del bloque D y los del F bloque F son los de elementos de transición interna ¿sí? y también podríamos llamarlos según si son podríamos cada vez estos grupos tenían nombres distintos aquí están en esta tabla lo más importante son los gases nobles ¿de verdad? porque yo les dije que los gases nobles son electrones altamente estables porque tienen toda su configuración electrónica su su capa su capa de valencia está completa ¿sí? entonces es lo que se busca en un átomo es tener los gases los gases nobles alcanzar la configuración de los gases nobles ¿ya? los gases nobles no generan compuesto porque son muy estables no necesitan estabilizarse con otros ¿sí? y también no puedo clasificar la tabla periódica como los elementos metálicos características de los metales bueno cualquier metal que vean el cobre el hierro son generalmente son sólidos se pueden moldear son dúctiles se pueden hacer ductos ¿sí? moldear ¿ya? conducen electricidad tienen brillo característico de metales son todos estos los que están en negro todos estos ¿sí? tenemos los metaloides que después les explico los no metales que son todo lo contrario a los metales está el carbono el oxígeno el hidrógeno son son compuestos que elementos que no conducen la electricidad no son no son dúctiles ni moldeables ¿sí? no tienen un brillo característico son como lo contrario y los metaloides es una mezcla tienen características mezcladas entre metales y entre no metales ¿sí? que son estos nomás ¿ya? ya bueno y aquí está la tabla periódica ya como en general ahí están los periodos los grupos y los elementos ¿sí? bueno fue un repaso medio expreso de tabla periódica pero véanlo si tienen dudas escríbanme yo feliz de contestar ¿ya? me dicen su nombre y terminamos el repaso de hoy para que así que la próxima semana tienen ensayos me escriben el nombre en el chat para ponerlos dejarlo presente ¿sí? la próxima semana tienen ensayos así que no nos vemos espero le vaya súper bien por lo menos esta parte que hemos visto ¿ya? y si tienen cualquier duda me escriben no mientras estén dando el ensayo voy a terminar la grabación